Nuestra invitada de hoy en Gente Super es Karen Silva. Karen, ¿cómo ha sido tu trayectoria laboral desde que te graduaste en la universidad en 2016? Inicialmente yo estudié Técnica Judicial y Criminalística en Bucaramanga porque mi sueño era hacer policía. Pero en el momento en el que me hice un chequeo médico antes de ingresar a la policía, tuve conocimiento de mi condición y pues por ese motivo digamos que tuve que cambiar el sueño. Luego ingresé a estudiar a la Universidad Industrial de Santander, la carrera de abogada y me gradué en el 2016. ¿Cómo llegaste a la Super Transporte? Bueno, pues antes de llegar a la Super Transporte yo trabajé para una firma de abogados especializados en transporte y desde el 2017 me enamoré del transporte. Renuncié a ese trabajo y por cuestiones de la vida en la página de la Super Transporte decía convocatoria para abogados en condición de discapacidad. Entonces esa fue mi puerta, esa fue mi oportunidad de la vida. Cuando llegaste a la entidad, ¿qué fue lo que más te gustó? Bueno, digamos que lo que más me gustó y todavía me gusta y me encanta de la entidad es el ambiente laboral y la forma en como la Super maneja programas para que sus trabajadores o sus empleados pues digamos que se sientan más a gusto con lo que hacemos. ¿Cuál es el problema que tú tienes frente a los ruidos, espacios abiertos? Pues el tema de mi discapacidad auditiva es que pues yo uso unos audífonos, son pequeñitos, pero digamos que la audición se compone de muchas frecuencias. Entonces el audífono me suple las que me faltan, pero puede que haya algunas que todavía mantengo y puedo llegar a escuchar sonidos que incluso tú no puedes escuchar. Esta es la familia de la Super Transporte, ¿tú consideras a esta de verdad tu familia? Por supuesto que sí, me siento plenamente agradecida y privilegiada de poder estar en esta entidad y espero poder estarlo muchos, muchos años más. Tu papá y tu hermana han enviado un mensaje para ti y queremos que lo veas. Bueno, soy el padre de Karen Alejandra y estoy muy orgulloso de ella, es una mujer muy aguerrida, genaz, guerrera y siempre le ha gustado ser mejor y pertenece en todo lo que hace. Siento que es una persona que hace un muy buen trabajo, que se esfuerza mucho, además de que se preocupa por los demás, por los animales y la gente que lo rodea. ¿Qué te gustaría decirles a tu papá y a tu hermanita que te enviaron ese mensaje tan bonito? Agradecerles porque ellos siempre han sido un apoyo fundamental para mí y me alegra mucho saber que soy fuente de inspiración. Tu novio ha sido muy constante porque llevan 14 años de relación, él también envió un mensaje para ti. Mi nombre es Fabián Castillo, yo soy la pareja permanente sentimental de Karen Alejandra, ha sido una persona hecha para adelante, siempre ha sido una persona que no ha tenido límites y siempre ha logrado triunfar en cada una de sus metas, soy muy orgulloso de ella. ¿Qué le quieres decir a tu novia? Simplemente es agradecimiento incondicional y pues que lo amo mucho. ¿Cuál es el mensaje que tú le quieres dar a esta gran familia de la Super Transporte? Que sigan esos procesos de acompañamiento para los empleados, para los funcionarios, que siga ese ambiente de sentirnos en familia, valorar muchísimo a la institución porque nos brinda cosas que no en cualquier lugar se pueden conseguir. Muchas gracias Karen por estar aquí en Gente Super porque tú eres Gente Super.